hey bueno acá estoy probando el moohangers en básicamente un pc bastante viejo en la resolución le coloque la 427 x 240 que es la más baja entonces bueno digo que el menú va bastante bien voy a presionar almas enter a ver un momento para que la pantalla se vea así completica y probando ya les voy a colocar los las características y bueno voy a colocar el modo watch para que observen que también van las batallas claro que en simultáneo con más personajes en pantalla es probable que vaya más lento y bueno en general el texto se va a ver bastante de eso pixeleado pero que funciona a ver eso sí al inicio me ha tardado como aproximadamente unos cinco minutos en cargar todos los archivos pero ahí está y aquí también tarda la primera vez como aproximadamente un minuto y medio algo así pero como ya lo cargué anteriormente pues va así y bueno ahí se escucha un tanto lajeado pero creo que es jugable aunque igual depende del stage de todas formas ustedes tendrán que probar capaz la pantalla completa no es la mejor opción voy a volver a cambiar a el modo ventana y no puedo poner pausa y voy a salir y le voy a mostrar las características básicamente el equipo en donde lo probé tiene windows 7 starter instalado en service pack 1 de 32 bits el procesador es un intelatón de 1.66 giga hertz 2 gigas de ram y que más acá las características de forma más detallada aquí en pantalla pues también pueden apreciar el controlador de vídeo y pues eso es lo que tengo instalado y más otra cosa aquí estaban en realidad lo que estoy usando de vídeo son 64 megabytes de los 256 que trae yo creo que listo sí es todo voy a otra expresión różmen paz uh a poner un poco en el modo de historia a ver que tal va Yo creo que esas escenas iban bien, porque es como reproducir el video. Aunque antes, antes de que se me olvide, voy a mostrarles como es que se encuentra ahorita mi ordenador. Básicamente no pueden tener nada abierto, yo lo que os recomiendo es que se creen una partición alterna a si tienen suficiente espacio en disco y pues no instalen casi nada allí, sino solo lo esencial y es donde pueden ejecutar el juego. Yo por lo menos no tengo muchas cosas instaladas en esta computadora, nada de navegadores ejecutándose, nada de eso, todo está bastante ligero. Bueno, voy a colocar acá el segundo capítulo, ok, ya está, ah si se puede saltar, y bueno, si la verdad va algo lag, no recomendado, pero bueno, es cuestión de que ustedes prueben y si ustedes tienen un ordenador mejor que este que les estoy mostrando, pues capaz les vaya mejor o incluso, para eso si ponganlo en un momento, vaya, listo, pongan la configuración lo más sencilla posible, y de que manera se podría lograr este vendimiento, pues, así sin ejecutar nada, mi ordenador en este momento, esto es lo que está usando en este momento, sin ejecutar el Moogangers, ahora con el Moogangers, pues, es que oculta eso, pero ahí pueden observar más o menos, que es lo que deberían tener para, en cuanto a ejecución, para que eso les vaya como a mí, repito, si tienen un mejor ordenador les va a ir mejor seguro, bueno, eso ha sido todo. ¡Gracias! ¡Gracias!